Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy, hoy quiero confesar que estoy enamorada. Vamos a editar fuertes aplausos a Rosario y César, que ella va a ser un pan, el día de hoy, bienvenido. Que me gusta el cuerpo, me lo voy a hacer. Rosario y César Como esposo y me entrego a ti y te prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de hoy. Como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de hoy. Rosario y Camper. Rosario y Camper. Rosario y Camper. Oh, come on, jump on it 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 You want it, you want it My saddle, I'm waiting Get on it, do it My saddle, wait it You want it, let's do it Ride it, I'm only My saddle, wait it Come on, jump on it Good on it, let's do it Ride it, I'm going it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!